Las formas regionales son mi mecánica favorita de los juegos contemporáneos de Pokémon y, ya confirmamos, han llegado para quedarse. Como pasó con Alola y Galar, Hisui trae consigo adaptaciones, nuevas caras de especies que conocíamos muy bien. ¿Mantendrán el nivel de riqueza y referencias culturales de sus predecesoras? Pues, como ya es tradición en este canal, hoy las analizaremos a fondo. Sus orígenes, el por qué toman esa forma, su historia, todos los secretos que tengan para nosotros. Terreno totalmente virgen, pues el juego acaba de salir y apenas hay información de todos ellos. Pero daré mi mejor esfuerzo. Volviendo al inicio del viaje, si es que logras sobreponerte a la hostilidad inicial de los lugareños, puedes encontrar también gente encantadora. Como el profesor Lavender, hospitalario disléxico que nos da a elegir entre los tres iniciales de este juego. Rowlet, Cyndaquil y Oshagot, de quienes ya hemos hablado alguna vez en cuanto al por qué fueron elegidos para un juego situado en esta era, en sus formas finales representan al samurai, arquero y shogun, tan simbólicos del sangriento Japón feudal en que se inspira este juego. Una temática bélica que gana mucha fuerza cuando vemos la hostilidad que existe en el juego entre personas y Pokémon. Pero, pese a sí existir esa conexión, se sentía algo forzado y fuera de lugar, siendo que, por ejemplo, esa es una inspiración muy secundaria en el concepto de Typlosion o que Death y Dwight representa mucho más al arquetipo, arquetipo europeo de arquero. Es por ello que, desde que el trío fue anunciado, esperé por formas alternativas que profundizasen mucho más en esos orígenes y es justo lo que han tratado de hacer. Death y Dwight sufre toda una transformación. De especialista en el combate a distancia, pasa a ser un luchador mixto, que ataca con proyectiles pero también con sus propias garras. Una clara referencia a cómo los samurai, contrariamente a lo que dice la cultura popular, eran principalmente arqueros, limitando el uso de la katana o la lanza a combates cuerpo a cuerpo, no tan habituales como se ha querido vender. Precisamente, esa idea de versátil guerrero japonés, hábil en distintos estilos de lucha, es la que representa Deciduai de Hisui, frente a la mucho más especialista y limitada al combate a distancia a forma convencional, al igual que los arqueros medievales europeos no instruidos en el combate cuerpo a cuerpo. ¿Qué decir de su estética ultra japonesa, su hayaigasai, sus colores otoñales? Dos conceptos, otoño y tiro con arco, a menudo asociados en Japón, siendo precisamente en otoño que se celebran la mayoría de festivales y competiciones de Kyudo o arquería, como el gran festival de Niko. Muy ceremonioso y honorable, todo lo contrario a Samurot. Las cicatrices de su cuerpo, su mirada y actitud hostil, cambios de sus armas y protuberancias a unas más afiladas y peligrosas, y como no, su tipo siniestro. El venerable Samurot se convierte en Hisui, en un Ronin. Veréis, según el código Samurai, uno que perdiese a su amo, debía suicidarse para conservar su honor. Aquellos que no respetaban esa norma, se convertían en Ronin. Mercenarios errantes, consumidos por la oscuridad y la sed de venganza, dejando atrás todo atisbo de honradez y sinceridad. Es justo lo que vemos en esta forma, como su infame movimiento insignia, tajo metralleta, un terrible corte que deja clavados pinchos en el cuerpo del oponente, dejándole todas las secuelas posibles. Es decir, lo más alejado posible de una lucha honorable. Si aislamos el primer kanji de la palabra Ronin, se lee Nami, ola de mar, siendo de hecho el significado original de Ronin errante como las olas del mar. Bello y definitivamente inspirador a la hora de crear un inicial de agua basado en ese concepto. ¿Veis ya lo que están tratando de hacer? El ladrón, arquero, deciduai, se convierte en un venerable y respetado guerrero. Mientras que Samurot pasa de ser un respetable samurai a un cínico mercenario, tras la muerte de su señor. Precisamente, Taiplosion, el que solía estar basado en un shogun con el tipo fantasma. ¡Es muy bueno! ¡Están contando una historia con los tipos de los iniciales! Por favor, apreciad estos detalles porque son oro. Lejos de su opulenta vida, Taiplosion se encarga ahora de purificar con su fuego las almas errantes y llevarlas al otro mundo. Por eso de que el fuego purifica y tal. De hecho, no es adecuado que un señor de la guerra, con tantas víctimas a sus espaldas, se encargue en el otro mundo de guiar y ayudar a esas almas en pena que él causó. Hay mucho de redención en la historia de los tres iniciales y es increíble. Los Sneasel, y sobre todo Weavile de la actualidad, son Pokémon de carácter muy social. Atacan mayoritariamente en grupo a presas solas e indefensas, bajo el velo de la noche y con tácticas de lo más bajas. De ahí su tipo siniestro. Al fin y al cabo, son pequeños Yakuza. Dando de paso sentido a su evolución subiendo al literalmente portar un arma de noche, en Hisui, sin embargo, encontramos la forma original que solía tener este Pokémon, que es todo lo contrario, solitario y retraído. Capaz de sobrevivir sin formar manadas, gracias a su gran fortaleza física y potente veneno. Su tono de piel también le ayudaba a camuflarse en la nieve y resistir las bajas temperaturas e ir tirando. Sin embargo, estar solo en gélidas e inclementes montañas llenas de enemigos, no era la mejor estrategia para sobrevivir, por lo que la presión selectiva acabaría favoreciendo a los Snizzle que aprendiesen a vivir en grupo, que acabarían desarrollando el tipo hielo, mucho más eficiente que el veneno para ese hábitat, y una vez con ese tipo, ya no necesitarían piel blanca para aguantar bien las temperaturas. De hecho, un tono oscuro sería mucho más óptimo para sus emboscadas nocturnas sorpresa. Ahora, deja que te cuente una pequeña historia. Érase una vez, en el Mar del Este, un Pokémon al que la gente llamaba Príncipe. Un día, un valiente rogó a los Pokémon que habitaban la costa que lo condujeran hasta la morada de ese Príncipe. Los Pokémon que decidieron confiar en él y acompañarlo fueron tres. Mantai, Buizel y un Quilfisk de púas descomunales. Juntos navegaron por el océano al atardecer y cruzaron el arco que se yergue sobre el mar. Su visita llegó enseguida a oídos del Príncipe, quien fue a recibirlos a la cueva costera. ¡Es increíble! Como un mito del pasado, que leímos sin dar mucha importancia en la biblioteca de Ciudad Canal, ¡es ahora protagonizado por nosotros! Para encontrarnos con el Príncipe del Mar, tenemos que recrearla al pie de la letra, acompañados de esos tres Pokémon. Surcar el mar hasta la misteriosa gruta donde, a la puesta de sol, el Príncipe acepta nuestro desafío. Salvo por un detallito. El libro decía que uno de los héroes era un Quilfisk de púas descomunales. Pero en realidad, se trata de Overquill, la nueva evolución de la forma regional de este Pokémon. Desconocido en la actualidad, por lo que es comprensible que el relato los confundiese. Overquill es terrible. Conocido como el demonio del mar, es mucho más violento, venenoso y peligroso que sus descendientes de hoy. En resumen, mantiene todos los orígenes del Quilfisk del día de mañana, pero magnificados, asemejándose a una variedad de erizos de mar conocida como erizos diadema, que proliferaron en Japón, convirtiéndose en los mejores comedores de algas de la época. Sin embargo, una enfermedad que se volvió plaga, arrasó con el 90% de la población de esta especie, inspirando probablemente su extinción en el juego, incluso su nombre. Actualmente está tratando de recuperarse con intentos de cría en cautividad y la vista puesta en la reintroducción. Ánimo pequeño, la vida es dura en esta región. Es por ello que el cómo responden Pokémon que creíamos conocer es impredecible. Liligan, en Hisui, ya no puede permitirse saltarse el día de pierna. Tuvo que acostumbrarse a recorrer largas distancias por la nieve y sus cuadríceps lo agradecieron. Ahora danza mucho más enérgica y ágilmente que su variante moderna. Es una bailarina que con su movimiento característico, danza triunfal, infunde ánimo a quienes la rodean. Pero, he aquí lo guay. Liligan, en ambas formas, está basado en el lirio, flor con multitud de variedades, aunque todas ellas bonitas y reconfortantes para el alma. Mientras que el Liligan que conocíamos lo hacía en una delicada variante, el de Hisui, nacido en la alta montaña, se basa en el lirio pirineo, que crece y sobrevive en gélidos entornos, representando fuerza, carácter, arrojo. De hecho, esto se traduce en la historia del propio Pokémon. Solía ser ruda, fuerte y resistente, pero su energizante danza hizo que la gente famosa y pudiente se empezase a interesar por ella, volviéndose con su nueva y acomodada vida, delicada y refinada, pero sobreviviendo a las glaciaciones que acabarían por extinguir a su desdichada forma original. Avalur es simple. Está basado en el concepto de permafrost, una capa de suelo bajo la superficie de la Tierra, congelada durante cientos, incluso miles de años. A veces, inmensas superficies sobre las que comunidades enteras han vivido durante siglos. El hecho de que se haya extinguido puede estar basado en cómo la emergencia climática afecta a este. El deshielo de colosales zonas de permafrost, decenas de miles de kilómetros, está haciendo que estructuras creadas encima se inestabilicen, incluso empiecen a colapsar, comprometiendo miles de hogares. Una pincelada de realidad similar a la que vimos con Corso Lagalar. El perrete es aún más simple. El más simple de todos, realmente. Growlithe y Arcanine están de por sí basados en los Shisa, Shishi, Komainu, como queráis llamarlos. Y en Hisui, este origen se hace literal y evidente, obteniendo el tipo roca de las estatuas y haciéndolos mucho más similares aún. Al ser del tipo fuego, habitan zonas volcánicas, por lo que probablemente salpicaduras de rocaigmia sean las causantes de la mutación. Esligo y Gudra son cute. Y la propia Pokédex nos lo dice todo. Su caparazón metálico se formó mediante una reacción entre la mucosidad que recubre su piel y los metales del agua de Hisui. Lou Carcol. Es una bestia de la mitología francesa, mitad dragón, mitad caracol, que puede haber inspirado a esta forma. Y siendo Kalos, la Francia Pokémon tiene sentido que esta forma se extinguiese, quizá por su elevado peso corporal, pero en Kalos, donde su otra variante es conocida y popular, se extendiese el mito de un poderoso Gudra acorazado que llegó a existir en algún lugar del mundo. Voltorp es también maldita mente adorable, mirad qué cosa más linda y pura, por favor. Pero parece ser que no todo el mundo opina así, pues, al parecer, las descargas eléctricas que genera espontáneamente cuando se emociona y es feliz son un incordio para las personas, que comúnmente lo echan de los asentamientos. Quizá fue eso lo que provocó que su carácter se acabase agriando tanto en su forma actual. Pero ahora que conocemos el verdadero objetivo del juego, adoptar a todos los Voltorp y construir un santuario donde sean felices, vale la pena que pongamos el foco en el Voltorp normal. Ha sufrido el paso de los años y los Pokétubers y, sin embargo, su misterio sigue intacto. ¿Es el alma del Pokémon que tenía almacenado a la Pokébola atrapado dentro de esta para siempre, aprendiendo a vivir de forma distinta? ¿Es una Pokéball poseída? ¿Es simplemente un esférico ser con muy mala leche que inspiró la creación del artilugio? No hay forma de saber cuál de las hipótesis es la real y Game Freak, lejos de tratar de dar una respuesta, ha alimentado la duda, con entradas de Pokédex cada vez más ambiguas. En mi opinión, Voltorp de Hisui es exactamente lo mismo, aplicado, eso sí, a las primitivas Pokéball hechas de Bonguri en lugar de metal. Pero las mismas teorías e hipótesis se podrían aplicar a esta nueva forma, el misterio de la Pokéball que nos lleva acompañando desde el nacimiento de la saga. Pero sí tiene alguna cosita más, por ejemplo, montones de semillas que va expulsando por ahí, y se cree que es en parte el responsable de que en la región proliferen flores de la nada. Esto está inspirado en las Nengodango, semillas rodeadas de fango, todo un arte en Japón, que se han llegado a usar para sobrevolar y cultivar la zona. El bombardeo más bonito del mundo, con flores y plantas en lugar de muerte y destrucción. De ahí que Voltor siga siendo en el fondo una bomba, pero una feliz y amigable. De verdad, lo quiero mucho. Ah, sí, Electrode es lo mismo, pero muy cabreado. Probablemente porque querían hacer el juego de que fuese lo opuesto de los originales. Pero bien podría ser que los Voltor de Hisui, que echan de los poblados y sobreviven al duro ecosistema, se fortalecen y evolucionan, pero viven cabreados de la injusticia. Según el sitio oficial, esta nueva evolución de Scyther nace cuando algunas partes de su cuerpo se endurecen y convierten en roca. Partes que pueden resquebrajarse, haciendo que los más experimentados, que han participado en muchas batallas, muestren marcas por todo su cuerpo. Roturas que, lejos de debilitarlo, hacen que su piedra esté más afilada y sea aún más fuerte. Se dice que las gentes de Hisui usaban las partes que se les caían a los alfa para crear herramientas. Efectivamente, este monstruo parece ser la representación de las herramientas rudimentarias que la gente lleva usando desde la edad de piedra y hasta el periodo que se nos muestra en el juego. Pues los Hisuitas están basados en los Sainus, grupo indígena de Hokkaido, que usó herramientas de este tipo hasta al menos entrado el siglo XIX. Pero, ¿por qué? Pues esta evolución es posible gracias a la exposición de los Scyther a ciertos minerales exclusivos de Hisui. Por lo que es posible que su extinción coincidiese con el auge de la minería y el agotamiento de estos. Tiene sentido, porque Sino es una de las regiones con mayor presencia de minas y forjas. Wireder es una nueva evolución de Stadler que al fin concreta el tipo psíquico al que Stadler siempre había apuntado. Está inspirado en el ciervo Shikayezo, una enorme variedad que habita también Hokkaido y fue durante décadas principal fuente de alimento y ropa de los Sainus. En los largos inviernos llegaban a ser el único alimento posible, la razón misma de su supervivencia. De ahí que lo trataran como un ser sagrado al que hay que agradecer, culto que se hace notar en el juego, como un Pokémon semi-divino que toma el rol de hacer de sabio, que guía el camino del resto de Stadlers, inspirando su apariencia. Ursa Luna me pilló desprevenido, he de admitirlo, pero fue muy interesante investigar sobre él. La Pokédex dice explícitamente que es el terreno pantanoso de Hisui el que promovió que Ursaring pudiese evolucionar en esta forma. Más en concreto, al entrar en contacto con la turba de los pantanos, material orgánico que se forma de la putrefacción y carbonización de las plantas en sus ácidas aguas, es que evoluciona. ¿Pero qué tendrá que ver la Luna en todo esto? Pues parece ser que el satélite no sólo tiene influencia en las mareas y el océano, como yo creía, sino también los lagos, ríos, presas y pantanos, como los que domina Ursa Luna. Conceptos relacionados que esta bestia acaba por integrar a una línea de por sí bastante más profunda de lo que parece a primera vista. El hermoso y majestuoso braviari de Hisui nos presta su fuerza para surcar los cielos de la región y está sin duda basado en el pigargo gigante, especie nativa de Hokkaido que inspira a Shino y Hisui. Ahora, ¿qué pasa con su tipo psíquico y esas gafas? ¿Es un prota de Digimon o algo así? Pues, de por sí, las águilas tienen la vista más prodigiosa sobre la faz de la Tierra y esos anteojos psíquicos parecen un chiste, además de reforzar su concepto. Combinar esa visión con su sexto sentido haría que no tuviese rival en los cielos. Es difícil de decir por qué un monstruo así no prosperaría hasta nuestros días, pero, tal vez, tuvo que emigrar y, en el resto de regiones donde tuvo que competir por territorio con Mandioas, un Pokémon siniestro, la evolución favoreciera a los ejemplares que no despertaran sus poderes psíquicos, perdiéndose ese rasgo progresivamente con el paso de las generaciones. Pero de los cielos descendemos al mar de Hisui, dominado por el implacable Vascolegión, que, según la página oficial, es la confluencia de las almas de todos los Vasculín que no lograron atravesar las duras remontadas en los ríos de la región, pereciendo en la travesía. ¿Cómo de badass es sacarse de la manga un concepto tan brutal a partir de uno de los Pokémon más genéricos y olvidables de la historia? Pues, en esta región, Vasculín tiene, de hecho, una nueva forma, la Raya Blanca, que, al contrario de las variantes que conocíamos, es tranquila y pacífica, carácter que, esta vez, jugó en su contra, pues la agresividad de las otras formas les ayudó mucho a sobrevivir a esos complicados viajes contra corriente. Los Vascolegión nacerían, pues, a partir de Raya Blanca, principalmente, pero por esa misma circunstancia su población iría diezmándose, hasta que se extinguiría por completo y, por lo tanto, dejarían de formarse Vascolegión. El Legión de su nombre puede venir de la Legión Bíblica, un conglomerado de almas demoníacas que también guarda alguna similitud con el Pokémon. Aunque no es tan malvado y demoníaco, pero sí irascible y agresivo. Pero no podemos decir lo mismo de nuestros últimos Pokémon, Zorua y Zoroar de Hisui. Todos los sentimientos que alberga lo han convertido en la viva imagen de un demonio. ¡Son tan creepypasta de 2012! ¡Nah, los amo, los amo! Pero hay más razones para amarlos. Al parecer, fueron sometidos en el pasado al odio y la persecución del ser humano, que se sentía amenazado por sus ilusiones, considerándolas un poder maligno y demoníaco. Un claro paralelismo a las cazas de brujas medievales, en Europa y Estados Unidos, por Theselia. Gracias a su poder ilusorio, algunos lograrían sobrevivir, pese a eso, haciéndose pasar por otros Pokémon o personas. Pero unos cuantos decidieron huir a ultramar, valiéndose también de esa habilidad para infiltrarse en navíos, que les llevarían a la lejana Hisui. Por desgracia, Zorua y Zoroark nunca conseguirían adaptarse al salvaje clima y poderosos depredadores de la región. Están pereciendo. Es entonces que todo el rencor acumulado de una vida de desdicha acabaría materializándose en este ser fatal, del que se dice es la personificación de la mismísima muerte. Sus ilusiones ya no se limitan a engaños para defenderse y sobrevivir. Zorua proyecta monstruosas visiones que recrean todo el sufrimiento que este Pokémon pasó y tienen como único objetivo hacer sentir el máximo terror posible. Una vez agotados emocionalmente, acaba con sus rivales de forma tan brutal y sanguinolenta que él mismo se daña. Y no le importa lo más mínimo si eso significa hacer sufrir un poco más a su rival. De ahí sus tonos sangrientos. ¿Por qué decía entonces que, pese a todo, hay razones para quererlos? Pues no hay sombras en una luz que la proyecte y en la otra cara de la moneda. Es un Pokémon que ama incondicionalmente a aquellos que considera su familia. Por supuesto, los Zorua a su cargo. Pero también es posible que una persona se gane su cariño haciendo cualquier cosa por ella. Piénsalo. Este pequeño no sintió sino odio e incomprensión desde que nació. Pero alguien, por primera vez, le trata de forma compasiva y sincera. No es natural que el vínculo que se forja sea más poderoso, profundo y especial que el normal entre Pokémon y entrenador. ¡Uff! Esa ha sido una extensa investigación. ¿Mal le vale al profesor invitarme a unos fumiñuelos? Mmm... Sí, falta algo, lo sé. No hemos hablado de legendarios, pero son un tema largo, así que merecen su propio vídeo. Si es que este tiene buen recibimiento, creo que lo vale con el brutal esfuerzo de investigación y sobre todo edición. Así que, ayúdame compartiendo el vídeo y dejando un like antes de afrontar el desafío de los dioses. Si te quedaste con ganas de más, corre a ver mi último vídeo sobre un fascinante tema muy poco tratado en la comunidad. Los humanos más poderosos del mundo Pokémon. Sígueme también en redes sociales para no perderte nada. Que si no te bendiga y nos vemos muy pronto.